¡Ey! ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo estás? ¿Te veo muy bien? Bien, bien. ¿Y tú qué? Veo que sigues tocando. Qué profesional, ¿eh? Qué va, qué va. Me estoy haciendo viejo. ¿Sabes que llevo ya seis meses casado? Con Elena, la hermana de Paco. ¿Te acuerdas? Y otra cosa, dentro de dos meses vas a ser tía. ¿Qué me dices? ¡Enhorabuena! ¡Qué bien! ¿Tus padres qué tal están? Salió del hospital hace dos años, pero sigue igual. Ya sabes. ¿Quieres una cerveza? Vale. Siéntate. Aquí sigue todo igual, ¿eh? No ha cambiado nada. ¿Todavía tienes esto aquí? Pues claro, me encantaban tus dibujos. Voy a volver. Me voy a dejar el trabajo. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No sé. Mírate. Yo quiero ser como tú. Tú puedes cuidar bien de tus padres. Pero mi trabajo no me deja hacer nada. Quiero tiempo para poder pintar. No seas tonta. Si llevamos diez años tocando y solo tenemos unas pocas canciones. Tú eres diferente, Alicia. A ti nadie te ha enseñado a pintar. Si nosotros no somos buenos, solo lo hacemos para divertirnos. Pero tú tienes un buen trabajo. Además, ¿por qué no puedes pintar en Barcelona? Es que no venden pinceles allí. Es muy complicado. Voy a decírselo a mis padres. A lo mejor les puedo ayudar en el trabajo y así podré seguir pintando. Pero no sé cómo se lo voy a decir. No lo tengo muy claro. Escúchame, Alicia. Ya no somos unos niños. Vale. Parece que ya lo has decidido. Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Siempre que has querido algo, lo has conseguido. No sé. Solo quiero pintar. Pero no sé cómo hacerlo. Si, lo haces, me lo haga. No te pierdes en la mano. Entonces, ¿if querés? Gracias.